Mar y Mar Coseñita soy, cuando lo quise yo, remancha me enamoro Y el mar que todo y todo me dio como ola, se lo llevo Mar y Mar, cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor Mar y Mar, Mar y Mar Cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor Mar y Mar, Mar y Mar Ay, cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor No, que no